Y... ¿Qué? Así es chablar, y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Aventarte 2 El reino de los ladrones, estamos aquí en el tren Y estamos con el capítulo 14 que comienza ahora, la visión en el túnel Vamos a por ello, tío Estamos... A andar A la buenas Eh... Creo que ahí todo se va a quedar, ¿eh? No, no puedo subir, ¿eh? Ah, sí Venga, hasta luego Vale, vamos a ir el momento con calma, con tranquilidad ¿Estos son francotiradores? No sé Esto es un francotirador ¿Me puedo matar a esta gente desde sigilo? Creo que no Tío, recarga Tío, tarda mucho en recargar el francotirador, ¿eh? Vale, creo que hay dos allí al fondo Tres Va, vamos a ir tirando un poco a lo mejor Tío, creo que no tendría que haber quedado ahí Sí Tío, por atrás, anda Tío, por atrás Tío, por atrás que me matan Ahora luego tengo el francotirador Vamos a recuperar la vida Sin prisa Creo que era el R3 Creo que era el R3 Acercado a la cámara, ¿no? No lo creo Tío, no estoy tardando mucho en recuperar la vida Hola, Nate Recuperamos Venga, vamos Mira, joder Ya no he visto la llama a mí, tío Que tuviésemos aquí el francotirador sin vida El francotirador Hay uno que ha bajado No sé dónde se ha venido Eran tres Y yo aquí arriba creo que solo me ha matado a vos No sé dónde han salido Me mata ¡Uf! Madre mía, no Voy a quedarme aquí quieto, parado Y voy a esperar Vale En principio hemos recuperado la salud Aquí hay un M4 Vale, ojo con eso Quizá debería coger un M4 Yo lo sé ¡Hostias! A ver, esperándome ¡Hostias! ¡Escopetazo en la cara! ¿De dónde me guardas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Podría ir Estaría disparando por ahí Por ese lateral Yo no estoy ahí No sabe que yo no soy ahí Y acabo de morir Vale No he venido Pero hace el resto ¡Uy! ¿Qué se nos lia? ¿Qué hago? ¿Sigo por arriba? Podría Seguir por arriba Y vamos a ver Esto es verdad Pues en principio sí Decir que voy a ir por arriba No, por allí no Por allí no Déjame en paz ¡Hombre! Voy a soltar el francotirador Porque yo creo que ya no me va a hacer falta Y voy a pasar el francotirador ¡Paso! Ahí os quedáis Ahí os quedáis No vengáis a por mí ¡Eh! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡El inútil este! Hay otro más Hay otro más En el otro lado No sé si perderé el tiempo Mandándolos O pasar Paso Buscaré otra Pues vale Hemos encontrado un desoraguín Toma Encuentra la de esta Encuentra la de esta Anda Creo que está muerto Bien Y ahora con ese tío muerto Supongo que tenemos que subir por aquí Supongo bien Vale Hemos entrado a la zona nevada ¿Quién es este? Está mamadísimo este ¿Eh? ¡Adentro! ¡Delicando! ¡Muah! ¡Ojalá que se me viene! ¡Pero si no me ha dado tiempo a hacer nada! ¡Pero si no me ha dado tiempo a hacer nada! ¿Qué me estás contando? A ver A ver Los suyos que se acerquen a mí Ese que ha bajado va a subir otra vez Va a subir a mi vagón ¿O qué va a hacer? Yo creo que es que no tengo ninguna cobertura aquí Es que no tengo ni una sola cobertura aquí No No quería bajar ahí Quería quedarme aquí agarrado ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? Pues este me dispara Vale ¿Cómo me he librado de todo esto? Ya lo sé No me preguntéis porque no sé cómo me he librado La verdad Creo que Creo que he tenido un poco de suerte Vale No, no Coge esto Escupeta de mano Erradas Condición He dejado tirado de M4 creo Hola Buenas Vale Pero ponte En la cara en mano Uno arriba Otro que está entrando por abajo Tengo cuatro granadas También te digo Vamos a ir gastando alguna ¿No? ¿No ha matado de nadie a una granada? No creo que no haya matado a nadie Me parece lamentable que no haya matado a nadie Vale Vale Está el de arriba Ahí está Esa granada está mal tirada Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo me ha hecho tanto daño tan rápido, tío? Si os estoy disparando no me saco ni nada El de arriba ha muerto Cúbrete, cúbrete Podemos colar eso ahí Está complicado, eh Está complicado Vamos a coger munición de la escupeta de mano Vale, fuera Y tú Fuera también, tío Madre No, no, pistola no Me saco la escupeta Y vamos a seguir tirando con la escupeta Munición por aquí O el M4 O lo que sea Puede ser el M4 No, es todo para nunca No, es todo para nunca ¡Eliminadlo! ¡Anda! ¡Hola! ¿Qué tal? A ver si está afuera Y voy a tener que ir esperando a que este deje de disparar, ¿no? Y cuando deje de disparar, pues ir avanzando Vale, curte, curte Está cogiendo ahí un poco de munición Vale A ver, sube, sube, sube Pero aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo paso? ¿Cómo paso a ese vagón? Si se puede saber Vamos a tener momentos divertidos con este señor, creo yo, eh Si Parece que si No lo vamos a pasar bien No lo vamos a pasar bien con este Si, sin duda ¿Cómo se supone que paso yo a ese vagón? ¿Vale? ¿Algo que yo disparé a este? ¿Veis eso que hay en los laterales? ¿Me tengo que enganchar a los laterales? Me tengo que colgar No, tío ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Cómo? No entiendo No entiendo, no entiendo Consejo Sí, dame consejo ¿Qué haces, tío? Pero si he saltado claramente encima del camión ¿Qué me estás contando? Me iba a dar un consejo antes Pero como me he muerto No consejo ni mierda Vale, ahora que estoy vivo Darme el consejo otra vez, anda Te culites, joder Vale, mira En vez de buscar consejo Voy a buscar cómo se hace Soy gilipollas No le he dado al play Bueno, lo que había que hacer Era disparar a los troncos ¿Vale? Y bueno, pues se han caído los troncos Y se ha caído el tío este por aquí Por la montaña Lo siento Que no le había dado a... No le había dado a reanudar la grabación Menudo, menudo fail Sí Un poco bastante fail Baja, baja, baja Abo, vamos Sí, yo también los odio Niza Vale, hemos llegado Vale Vamos a recuperarnos tranquilamente Madre mía, tío Qué cagada lo de no enseñaros La caída con los troncos Tío, ha sido bueno Ha tenido su placer Recarga Pues no, no vamos a poder derribarlo No estoy disparando Este es el mismo helicóptero de... ¿Qué estás haciendo, Niza? ¿Quieres saltar aquí, tío? ¿Este es el mismo al que le metí un RPG? Sí, ¿no? No creo que sea otro más Diferente ¡Ojo! Mira lo que tenemos aquí Hola, buenas tardes Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Tío, ¿esto te cae o qué? Tío, cuando he escuchado lo de antes pensaba que había derribado ya el helicóptero Vamos a ver Me ha matado un helicóptero que estaba ahí en llamas y yo a punto de caer derribado Vaya tela, chaval Vaya tela Vaya tela Venga Vamos al helicóptero Vamos al helicóptero Tío, que caigas ya Pues nada Pues me ha vuelto a destruir el helicóptero de mierda Me ha vuelto a destruir el helicóptero de mierda He tirado para atrás y me voy para adelante Venga, sube al helicóptero de mierda Venga, sube al tanque Destruye los misiles y acabo de con el helicóptero ¿Cómo? ¿Puedo destruir los misiles que me dispara? Por eso habría estado bien saberlo Vale, creo que he destruido casi todos los misiles Claro, sabiendo de eso la cosa cambia Vale, no sé, la cosa cambia bastante, ¿eh? ¿Eh? ¿Crash? ¿Crash? Tío Pero... Pero que caigas ya, ¿no? Que estás en llamas, tío Tío, que estás ahí en llamas a tu vino para dispararte Vale, joder A ver ahora Disfruta de la caída, cabrón Y ya me están disparando Ya me tiene harto Vale Vale, no me han podido tirar la hermana bien Porque estaba disparándole Salieron ahora a sí mismos, prácticamente Oye, tío Te han explotado ahí dos granadas Y como si nada Gracias Me ha gustado, ¿eh? He visto yo antes de moverse una allá al fondo He visto moverse una al fondo No sé Espero que no estés muy lejos Anda, mira Este es el que está mamadísimo Este ya lleva chaleco, tío Pero si se va con los brazos al descubierto, tío Me acaba de reventar una granada al lado Y con los brazos al descubierto no le pasa nada Que realiza todo, ¿verdad? No, no, no Cúbrete Vale, llevo la escopeta de mano En algún momento te tienes que Se me ha dicho O tienes que recargar Pues bueno ¿Pero quién eres? ¿Pero quién eres? ¿Pero quién eres? ¿El hombre de hierro? ¿El hombre de...? ¿Pero quién eres? ¿Quién es este tío? ¿Pero estáis bien? ¿Están reventando las granadas así como si nada? ¿Quién eres? No sé, no sé quién es No sé quién es Pero, pero vamos Pero, pero, ¿están reventando eso? Venga, crack Si es que lo mejor va a ser meterle así al puño, tío Venga Venga Ahí está Vale, vale, vale Tranquilado, tranquilado Que dejo el triángulo aquí Y me iba a saltar esto No, no Esto es mío, capullo ¿Y qué hacía él? ¿Qué hacía este con eso? No, no Me has vuelto a salvar el pellejo ¿Estás bien? Baja del tren, Nate ¿Pero qué dices? ¿Tienes idea de lo que he tenido que hacer? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe Venga, Chloe, no hay tiempo para esto. Tienes razón, así que baja del tren mientras puedas hacerlo. Y dejarte a ti con ellos. Tú tomaste la decisión. ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que me cubrieses la espalda. ¡Era lo que hacía! ¿Cómo ibas a hacerlo con esos dos colgados de ti? Pues buena suerte con Flame. Pues merecéis el uno al otro, ¿sabes? No me... No. No sabes cuánto rengirte, ¿eh? ¿Qué? ¿No te harás el gracioso? ¿No tienes nada divertido que venir? ¡No! ¡No! ¡No, tú no! ¡Para! ¡Déjale marchar! ¡Dale el tiro de gracia! ¡Noț osagúan! ¡Para! ¡No lo voy a hacer con él! ¡No lo voy a hacer! ¡No, Dios Food! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! Y con esto Llegamos al punto En el que comenzó todo Pues lo dicho Estamos repitiendo ahora mismo Lo que fue el primer capítulo Creo que este fue el primer capítulo Bueno, pues eso Vamos a Salvarnos por la vez Vale, eso ya lo hemos bebido Bien Pues eso, no hay mucho que ver ahí Es que esto ya lo hemos visto, no sé A ver si Si yo no me pierdo mucho No debería, porque ya lo he hecho esto Pues Vamos a completar esto fácilmente Vamos a llegar a la parte de arriba Y no sé si me van a repetir Todo lo que Habíamos jugado ya O solo la subida esta del tren Mira Vale, pero claro La primera vez que jugábamos esto No sabíamos que había pasado Ahora sí sabemos que ha pasado Ahora hemos visto todo el recorrido que ha habido Durante la historia del juego No veo nada Vale No veo nada porque no tenía que ver nada ¿Qué no podía salir mal? Pues no sé La verdad es que aquí poco Bueno, ya no me ha pasado mucho más malo Al menos No, realmente sabemos lo que pasa ahora Subimos Empiezan a aparecer soldados Los matamos Llegamos un punto en el que ya dejamos de jugar Digamos el presente Lo que estaba viviendo Nathan en ese momento Si, esto es todo el teléfono Pues todavía me ha quedado, eh, crack Me ha quedado Vale, y ahora aquí había que ir a toda hostia, ¿verdad? Aquí había que ir a toda hostia y saltar No sé bien Me han cambiado la cueva de la cámara, ¿no? Sí, me han cambiado el ángulo de la cámara Bueno, otro punto de vista para lo mismo Para mí es una situación Sí, tierra firme Y con un accidente de tren Provocado por ti Ahí está Oh, vale Volvemos al punto en el que encontró la daga, ¿no? Ahí está Vale, vale, vale Solo nos han hecho repetir la subida del tren Que me parece perfecto Sí Me parece bien, me parece bien Que no te van a repetir todo Vale, pues a ver qué hacemos con la daga Vale, pues a ver qué hacemos con la daga Bien, muerto este Trae para acá, trae para acá Nazal Nazal o M4 Nazal creo que puede ir bien Allá había munición Sí, estoy vivo Y os voy a matar Estoy vivo y os voy a matar Vamos a recargar esto Andá, hola ¿Qué tal? Sí, sí, estoy vivo Aunque lo diga uno es suficiente, creo Ah, que están viniendo por ahí detrás Vámonos Vámonos Vamos aquí Que se nos liga Me ha cogido la fall Aunque creo que todavía me quedan Sí, todavía me quedan disparos estos Juntados, juntados ahí, juntados ahí ¿No ha muerto el otro? Por favor Que he pegado un pepinazo con esto Impresionante ¿Cómo no ha muerto el otro? Ha muerto solo el que le ha dado directo, digamos Increíble Hola, ¿qué tal? Bien Pues todos muertos Muy bien, no, ¿verdad? ¿Quedo más? ¿Quedo más? ¿Me dispara? ¿Me dispara? Venga, ahora por aquí Sí, tengo la daga ¿Por dónde va a salir ese tío? ¿Va a salir por ahí atrás o qué? Venga, se está muerto Se ve poco, ¿eh? Con la misma Otro más muerto Vamos por aquí Vale Cubre, cubre, cubre Cubre, cubre ¡Hostias! Me quiero, me quiero ver Bien ¿Qué hacemos? Me mata Si es que me van a matar Si es que Van con las escopetas de mierda Es que me han salido justo en la espalda No me has esperado ahí No sé ahora mismo en qué punto estoy Vale, son los dos de las escopetas, ¿no? Hostias ¿Qué dos? ¿Qué dos? Son tres Ese tercero no lo conocía Les tengo que dar en la cabeza Si no, me puedo ir olvidando Vale Escopeta contra escopeta Por favor Le he estado dando el círculo un rato Para nada ¿Qué dos? ¿Vivo? Están todos muertos No lo sé Vale Diría que están muertos, ¿eh? Y diría que el que me hizo Está a punto de morir también Sí Pues venga Vamos a trepar por allí Bueno, no sé yo si puedes trepar por allí En estas condiciones Pero bueno Tú dices que sí Venga, vamos para allá Si tú dices que sí Vamos, me hijan Que después mueres Pues... Eso es que tampoco te queda otra, ¿no? Que intentar sobrevivir Pues trepa si te largas ¿Eh? Aquí está el que es frío Sí De manera que sí Que intentar sobrevivir Y De manera que sí Que sino No De manera que sí No 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 No, no, no. ¿Y este quién es? ¿Es una generación sublima? ¿Cuánto he estado inconsciente? Ya. Tom, Tom. Gracias. No, 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 no. Ya basta. Lo siento, no entiendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y alón? ¿Y alón? Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde demonios estoy? ¿Dónde demonios estoy? ¿Dónde demonios estoy? Bueno, ¿dónde estoy? Pues estamos aquí con unos tibetanos. ¿Me ha curado la herida? No, no parece que nadie ha hablado de tu idioma. Creo que vamos a dejar esto por aquí, ¿vale? Sí, con el tibetano y todo eso. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Bueno, sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.